para hallar la suma de inversas de divisores de 25 primero ese 25 tenemos que descomponerlo como sus factores primos así y luego vamos a explicar cómo se reemplaza por acá en estas fórmulas para descomponer el número 25 primero nos preguntamos este 25 se puede dividir entre 2 o sea tendrá mitad no verá 25 entre 2 no se puede así que pasamos al siguiente 25 se puede dividir entre 3 tampoco 25 se puede dividir entre 5 sí sí se puede verdad porque 25 entre 5 esa 5 ya está otra vez nos preguntamos 5 se puede seguir dividiendo entre 5 sí entonces otra vez colocamos acá este 5 ahora 5 entre 5 1 listo como ya quedó 1 acá entonces ahí termina esa descomposición y vamos colocando acá el 25 igual a qué número aparece por acá solamente 5 verá listo no hay más cuántos 5 aparecen 2 así que exponente 2 y listo esta sería su descomposición del 25 o sea su factorización ahora primero vamos a reemplazar en esta fórmula grande que significa suma de divisores luego de tener este resultado vamos a traerlo por aquí y lo vamos a dividir entre el número y ese va a ser el resultado final ahora reemplazaremos en esta fórmula quién es a mayúscula b mayúscula y los minúsculas vamos a comparar todo esto con los que nos ha salido por acá así que el a mayúscula que es el primero que aparece sería el 5 el a minúscula que es el exponente sería el 2 ya no hay b mayúscula c mayúscula tampoco verá listo así que vamos a colocar por acá a mayúscula entonces es el 5 y el minúscula que es el exponente es el 2 ya no hay más reemplazamos acá sería entonces suma de divisores del número 25 igual a en la parte de arriba va a mayúscula que vale 5 ahora al exponente le sumo 1 o sea a este a minúscula que es 2 le sumo 1 y sería 3 restamos 1 porque así dice la fórmula y debajo a menos 1 o sea a este 5 le resto 1 y queda 4 cuánto sale 5 al cubo es como decir 5 multiplicado 3 veces 5 por 5 por 5 sería 125 le restamos 1 y sería 124 ahora ese 124 que salió aquí arriba lo vamos a dividir entre 4 y resulta 31 y listo entonces ya tenemos la suma de divisores del número 25 respuesta final 31 ahora sí ya podemos reemplazar en esta fórmula así que suma de las inversas de los divisores del número 25 es igual a que la fórmula en la parte de arriba dice suma de divisores y ya habíamos hallado y nos había salido 31 así que 31 por acá y abajo va el n mayúscula que es el mismo 25 al que le estamos sacando respuesta final no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa cualquier cosa